El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 20 de abril, la iglesia conmemora a San Telmo Predicador. Nació en Villa de Fromista, cerca de Palencia, en el año 1180, de padres muy cristianos y de una familia distinguida. Su nombre era Pedro González Telmo, pero el pueblo lo llamaba Telmo, y como San Telmo ha sido invocado siempre por sus devotos, que han conseguido de él muchos favores. En momentos de especial peligro, los marineros han gritado San Telmo bendito, ayúdame, y han recibido ayudas que nadie ha podido explicar. Siendo sobrino del obispo de Astorga, éste le costeó la educación religiosa para que se hiciera sacerdote, y una vez ordenado, lo nombró presidente de los canónicos de esa ciudad. Después de haberse preparado muy cuidadosamente en la comunidad de los dominicos para dedicarse a la predicación, empezó sus sermones por pueblos y ciudades con gran aceptación de la gente. Tenía que predicar en las plazas, porque la gente no cabía en los templos. Su voz era sonora, su pronunciación perfecta y su estilo directo. Llamaba la atención por su humildad y celo apostólico. Parecía un niño y encerraba un horno de fuego en su corazón. La obediencia le destinó a misionar por pueblos, a predicar con fuego la palabra de Dios. El Señor recorrió muchas ciudades de España y Portugal, dejando siempre atónitos a cuanto le contemplaban, por el fuego que brotaba de sus labios y por la austeridad de vida que le acompañaba. El Señor empezó a orar por su medio toda clase de milagros en mar, tierra y aire. Cuantos se encomendaban a su poderosa intercesión, notaban muy pronto su valioso auxilio. Para el mundo era un mar de calamidades, y había que trabajar para salir airoso de este mar, embravecido con el ejemplo de la vida y practicando la virtud. Como sacerdote se dedicó a ser padre de los pobres, amigo de todos, consejero de los que necesitaban ser aconsejados, corregidor de vicios, pacificador de peleas y riñas, y buen ejemplo para todos, de una vida sin mancha y llena de espíritu y sacrificio y oración. En la Semana Santa, a principios de abril, al predicar un sermón, se despidió de sus oyentes, avisándoles que muy pronto pasaría a la eternidad. No era viejo, había nacido en el año 1185 y apenas tenía 55 años, pero su salud estaba muy débil a causa de tantos sacrificios y largas horas de estudio y frecuentes predicaciones. Estaba verdaderamente desgastado por tantos años de esfuerzos por conseguir la gloria de Dios y el bien de las almas y su propia santificación. El día 20 de abril del año 1240, se durmió para este mundo y despertó para empezar la vida eterna en el cielo. Y desde entonces, empezó una interminable serie de prodigios conseguidos por su intercesión. Acudían en busca de solución de graves situaciones. Y por muchos años y hasta siglos, los marineros de España y de Portugal, cuando estaban en graves problemas, los primeros que gritaban eran ¡Santelmo bendito, protégenos! Y cuando las tempestades arreciaban, los que estaban en altamar repetían ¡Es hora de invocar a Santelmo bendito! En este día la iglesia también hace memoria de San Aniceto, Papa, Santa Sara de Antioquía, Mártir, Santa Elena de Laurino, Eremita, San Secundino de Córdoba, Mártir. Santa Paula diputada, Mártir, Mártir, D喔of Snortino, Mártir, Dโ launch, Mártir, Damir, Mártir... Gracias.